A sabiendas que sus resultados los ubican a la vanguardia del país, los trabajadores de la empresa eléctrica de Granma no descuidan su empeño de prestar un servicio de calidad al pueblo. Las carencias de recursos que impone el bloqueo económico a Cuba no fue pretexto para el descanso. En esta región oriental se ejecutaron unas 70 obras de impacto social y más de un centenar de mejoras, principalmente en sitios de difícil acceso. La informatización por su parte también figura entre las prioridades y logros. Trabajamos en las oficinas comerciales de la ciudad de Bayamo para instalar los POS IP, o sea los puntos terminales de 20 IP, que van a permitir a nuestros clientes hacer un pago más eficiente, más rápido en nuestras oficinas comerciales. De manera simultánea se le ha estado dando divulgación a la forma de pago por los diferentes canales electrónicos, por el cajero, por el transfer móvil. Reconocer a quienes sin horario y con profesionalidad se enfrentan a labores altamente peligrosas caracterizan las jornadas de enero en Granma. Por estos días un amplio programa de actividades da fe del trabajo sindical de dicha entidad, ejemplo dentro de la Unión Eléctrica en el país. Intercambio con las autoridades de la provincia, la visita a sitios históricos, recorridos por objetos económicos y sociales, donaciones voluntarias de sangre y trabajos productivos en los paneles fotovoltaicos, conforman algunas de las iniciativas. A ello se suman los méritos a nivel nacional de las unidades empresariales de Giza, Niquero y Media Luna. Asimismo, la eléctrica granmense logra afiliar a todos sus trabajadores en las más de 40 secciones sindicales. El aporte a la patria y la contribución a programas sociales también los hacen referentes en la isla. Granma es sede del acto nacional por este 14 de enero. En igual fecha, pero en 1934, fue nacionalizada por Antonio Guiteras la mal llamada compañía de electricidad. Desde entonces hasta hoy, los trabajadores de esta importante rama de la economía cubana han dignificado la acción. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.